Hola, soy Irene Patterson, tengo 15 años y pertenezco a la Escuela Anza Estreza Mara. Soy graduanda este año pero entré en el 2010 y a lo largo de todos estos años he logrado aprender y crecer siendo guiada por increíbles profesores y acompañada por súper buenas amistades que aprecio muchísimo. Hola, me llamo Laura La Guardia, tengo 18 años y actualmente estoy cursando mi último año en la Escuela Anza Estreza Mara para poder ir a orden. Uní a la familia de TM cuando tenía tan solo 4 años y estoy tan agradecida de haber podido aprender y crecer junto a esta segunda familia. Hola, me llamo Elena Rodríguez, tengo 16 años y actualmente estoy cursando mi último año para poder graduarme. Pertenezco a la familia de TM desde el 2010 y estoy muy agradecida de poder tenerlos en mi vida. Hola, soy Micaela Gabela, tengo 18 años y actualmente estoy cursando mi último año para poder graduarme de la escuela, la cual me ha brindado muchos retos difíciles pero a la larga que han llenado mi corazón y me han hecho crecer como persona. Las Gradondas 2021 queremos compartir con ustedes un video que preparamos con mucho cariño, dedicado a nuestra escuela, nuestro segundo hogar, que nos ha brindado experiencias inolvidables de vida. ¡Gracias! 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 hasta el final ya que tenemos una sorpresa. Mi nombre es Camila Fernández, tengo 14 años y mi talento es de coreografía. El nombre de mi coreografía es The Mystiques y el estilo es Jazz. La palabra Mystique en español significa un aura fascinante de misterio, asombro y poder que rodea a alguien o algo. En este baile, cada participante representa un color diferente de aura, resaltando su misterio y poder místico femenino. Las participantes de mi coreografía son Irene Patterson, Marcela Ruiz, Elena Rodríguez y Ana Daniela Pérez. Ruiz, Elena Rodríguez y Ana Daniela Pérez. Ruiz, Elena Rodríguez y Ana Daniela. ¡Suscríbete al canal! 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 Naturales, también chicharilla rosada por formato. ¡Listo, chichar! ¡Aquí está! ¡Realidad! ¡Hola, chichar! ¿Cómo está? ¡Vamos a hacer un examen de sistemas globales! ¡Dame, chichar, eso con la boca! ¡Vamos! ¡Dame, chichar! ¡No! ¡No me importa si hay un cuaderno de macchina! ¡No me importa! ¡No, me siento que no! ¡No! ¡No me importa! ¡Soy un plan! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no hay nada más para poder ser un video borrador, pero ¿qué me importa? Yo lo voy a dejar así. Aquí está, profe. Buenas tardes, mi nombre es Estet, mi talento es cantar y voy a cantar la canción Together We Stand. Climb with my eyes, take my hand This one is stronger than we ever planned We meet her so I can laugh We know that if I do, we're both so together we stand Climb with me, share my dreams Tomorrow's brighter than it could ever be Fear no danger, make big plans We know that if I do, we're both so together we stand Climb with me, fly not high with me See the sunset and the sunrise The world looks so good, you are And like the moon, the sun's at night Take your hand, tell me your thoughts Everything I have become mine is all yours Outside our oceans, find the sun We know that if I do, we'll fall so together we stand We know that if I do, we're both so together we stand We know that if I do, we'll fall so together we stand We know that if I do, we'll fall so together we stand y tengo 9 años. Hola, mi nombre es Marielis Rodríguez y tengo 12 años. Hoy vamos a cerrar algo de estilo jazz con la canción Don't Start Now de Dua Lipa. Este video es para complacer a la teacher menina. ¡Esperamos que les guste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Valentina Juamos, tengo 8 años. Hoy vamos a ver tipo de alumno en la escuela expectativa versus claridad, la visceralidad. ¡Expectativa! ¡Buenos días alumnos! Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy les estaré diciendo unas preguntas. ¿Cuánto es 1 más 1? Sí, profe, yo sé. ¿Valentina? Sí, 1 más 1 es 2. ¿2 más 2? 2 más 2 es 4. ¿4 más 4? 4 más 4 es 8. ¿5 más 5? 5 más 5 es 10. Muy bien, Valentina. ¡Muy bien, Valentina! ¡Realidad! Buenos días estudiante. Hoy les estaré diciendo unas preguntas. Valentina, ¿cuánto es 1 más 1? ¿1 más 1? 1 más 1 es 4. ¿2 más 2? Google, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué? Que no entrané. Bueno, 8. 4 más 4. ¿4 más 4? 4 más 4 es 8. ¿5 más 5? 5 más 5 es 9. ¡Incorrecto, señorita! Hay que estudiar más. Perdóname. Gracias. Buenas tardes, Escuela de Teresa Mann. Mi nombre es Sofía Figueroa y hoy voy a presentar un monólogo acerca de la escuela. La escuela, para quien tenga la suerte de no saber lo que es, yo se los voy a explicar. Es un trabajo que nosotros los niños tenemos que hacer de 8 de la mañana a 2 de la tarde, marzo a diciembre, con vacaciones, sí, pero de cobrar, ¡ni un centavo! Y eso que incluso nos tenemos que llevar trabajo a casa. Seguro que los profesores se la pasan el tiempo maquinando lo que nos van a poner y luego se quejan los mayores. Nosotros los niños sí que trabajamos, ¿que no? A ver los mayores. Los fines de semana los dedican a descansar, pero ¿y nosotros? Los niños no. El otro día la profe dijo, ¡escriba un monólogo! ¿Un mono qué? ¿Esa palabra existe? La tuve que buscar hasta en el diccionario. ¿Pero para qué lo tengo que escribir si hablo sola cuando yo quiero? ¿Es que no sabe la profesora de que los fines de semana son para descansar? Sí, sí, les da tiempo, dice ella. A ver, 6 exámenes de inglés, 4 de matemáticas, 7 de ciencias, 8 de historia. Sí, nos sobra mucho tiempo. Cuando yo voy a la escuela, llevo 45 kilos en la espalda. Y cuando mi padre va al trabajo, lleva una tortilla en un tupper. Así que propongo que nosotros los niños coticemos desde los 3 años y que quede prohibido mandar beberes, fiestas y vacaciones. Gracias. Hola, mi nombre es María Sofía Gallardo. Tengo 8 años y hoy les voy a presentar mi talento con una coreografía de ballet inspirada en las olas del mar. Espero lo disfruten. ¡Gracias! 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 saben, ah no, que yo no soy la profesora, pues no importa, o yo soy la profesora, la profe se fue, entonces yo soy la profesora aquí, si no saben, bueno, no importa, voy a ir a la dirección y le voy a decir que no es concurso. Esa fue mi expectativa versus realidad, gracias por su atención. Hola, mi nombre es Sofía Molina y mi talento es actuar, lo que hoy voy a hacer es representar expectativa versus realidad de la niña que se porta mal en la escuela, expectativa. Buenos días maestra, abrí el libro en la página 486 y usa la respuesta, sí, la respuesta es la número 4, gracias, ahora copiarme el cuaderno, ya terminé, hasta mañana maestra. Hoy no traje el uniforme porque no sale a barro, no lo tengo, no, no lo tengo. No sé la respuesta, o, aburrido clase, o repitieron, caen una página del libro, y repitieron el cuaderno, sí, sí, voy a copiar. Hasta mañana profesora. Gracias. Buenas noches, me llamo Chai Klua, tengo 10 años y el talento que les voy a presentar y el talento que les voy a presentar. Gracias. 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 mejor que empiece con los gatos. ¿Tono lírico o tono de efecto? Ay, no sé, piénsalo, pero no me lo digas. Tipo, imagínatelo y elígelo, pero no me lo digas. La luz debería venir desde las paralelas, para concentrar y mejorar el discurso. No, mejor desde arriba para que se me haga mejor el gesto. El gesto, dije, no las mueras, no me corrijas. Ya está exagerando, Sara, dirían mis críticos. Eres una tísica que escupía sangre cada vez que se atragantaba con las rabietas de Lady Macbeth, o cada vez que estallabas en el esqueleto de Margarita Gautier. Eso dirían mis críticos, los muy canarias, con su tono realista. Pero ellos no los tendremos en cuenta. Lo haremos a mi manera, como siempre, a mi manera. Hay que tener muy en cuenta los detalles, Mauricio. No podemos dejar que nadie se meta en los detalles. ¿Verdad, Mauricio? Mauricio. Mauricio. Gracias. Hola, mi nombre es Marcela Ruiz, tengo 15 años y el día de hoy voy a estar presentando mi coreografía de They Can Take It Away, en la que bailan Camila Fernández, Elena Rodríguez, Ana Daniela Pérez y Ana Daniela Ruiz. Mi baile trata acerca de los derechos humanos. Estos derechos que son para todo el mundo, sin importar cómo se ve, en su clase social, el color, el lenguaje, de dónde vienen, todos tenemos los mismos derechos. Es algo que tenemos que respetar. No importa la forma que tengamos de pensar, todos merecemos lo mismo. Y es algo que últimamente se viola y se ve en el mundo. Así que le quería hacer esta coreografía para concientizar sobre esta declaración de derechos humanos que se ha nacido. Espera que te muertes. Espera que te muertes. Y se acta hacia uno de los derechos humanos y se acta hacia uno de los derechos humanos en un espíritu de comunidad. Espera que Gröning, su hijau durante todo el mundo, sin importar lo mismo. Y es de op배, en la parte de este declaración. Además, no distinción será realizada en la base de la país en el que la persona pertenece. ¡Gracias por ver! 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 ¿Una pregunta que no hay que resolver? Otra pregunta, profe. Los padres pagan a la escuela para que estudiemos ahí y hagamos todo allá, pero nos mandan tareas a la casa. No hay una pregunta que no hay que resolver, ¿verdad? Profe, otra pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¡Profe! ¿Por qué? Usted no aguanta ni una pregunta. Chao. Hola, soy María Sofía Gallardo. En esta oportunidad les voy a presentar mi talento de canto. La canción se llama Yodona. Dice Brenda, gracias por el coaching. Espero lo disfruten. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste yodona, no deja de decaderte, no deja de decaderte. ¡Cómo bien! Me subí al vino más alto yodona. Me subí al vino más alto, yodona. A ver si no me gustaba. Me subí al vino más alto, yodona. A ver si no me gustaba. lloraba como el pino era tierno y lloraba al verme llorar lloraba la vida y la que no es pena y lloraba todo es para mí la penalidad que no es pena y lloraba todo es para mí ayer lloraba por verte y lloraba hoy lloraba porque te vi ayer lloraba por verte y lloraba hoy lloraba porque te vi ay lloraba y lloraba y lloraba 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 y lloraba hay de mí lloraba 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 todo es para mí y aunque la vida me cueste lloraba no dejas de quedarte ONG Que la vida me cueste, yo no voy a dar, no deja de decaderte, no deja de decaderte, no deja de decaderte, ay, ay, ay. Hola, mi nombre es Angélica Chevalier y hoy les voy a presentar el talento de bailar tap. Gracias. 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 Buenos días, yo soy Lucía de la Otoña y hoy voy a hacer expectativa versus realidad de clases virtuales. Expectativa. Ok, ya di matemáticas, ya di inglés y ahora solo me falta español. Ok, me voy a conectar. Buenos días, profecía, aquí tengo mis libros, mi cartuchera, tengo todo. Realidad. Ay, no me acuerdo qué me tocó, no puede ser, creo que me tocaba informática, sí, 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 me tocaba informática, me voy a conectar. Buenos días, profe. Yo no soy profe, ¿cómo que profe? Yo soy profe, tal lo siento, este no es mi grado, Dios. No puede ser, me conecté a cuarto grado, ya estoy segundo. Ay, me tocaba español, es verdad, espero que la profe no me regá Boldo. Buenos días, profe, estas están por llegar tarde. No sé, ¿por qué es esta tarde? ¿Por qué es esta tarde? Hola, mi nombre es María Encetina, tengo 13 años y mi baile se llama Lights On Me y es del estilo jazz Se trata de una persona que su sueño siempre fue tener al protagonico en algún show de teatro musical Pero nunca nadie confió en esa persona y sus amigas siempre la dejaban de lado Entonces cuando lo logró, le demostró a todos que ella era capaz Y lo que les quiero decir con esto es que nunca dejen sus sueños de lado y luchan por ellos Que si luchan y lo intentan, lo van a lograr por seguro Espero que les guste Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, mi nombre es Ana Valeria Luque, tengo 15 años y soy flor en el monólogo Malas Palabras por Perlas Munkangue. La moneda que está en la mano quizás se la va a guardar. La monedita del alma se pide, si no se da. La tarde que mi madre me enseñó esa canción, estaba bordando y se picó el dedo con la aguja. Se quedó mirando la gotita de sangre, los ojos se le llenaron de lágrimas y yo pensé que era horrible picarse el dedo con la aguja y que nunca me iba a dedicar ni a bordar, ni a coser, ni a parar personas porque después hay que coserlas. Yo tenía un amigo, el pelos, así le decíamos. No había manera de que estuviera bien peinado. Siempre parecía recién levantado, era horrible. No como yo, que yo siempre estaba muy bien peinada. Super fashion. Bueno, con el pelos jugábamos, platicábamos, armábamos rompecabezas y también teníamos una actividad secreta. Nos encerrábamos en mi cuarto, agarrábamos el diccionario y nos poníamos a buscar palabras prohibidas, groserías, malas palabras, así le decíamos. Mirando atrás, no vale la pena. Me arrepiento y me avergüenzo simplemente a pensar en eso. Bueno, mi mamá cuando nos veía tan metidos en la lectura del diccionario, no nos quería interrumpir. Yo le oía comentar a mi papá, no los molestes, están estudiando. Al rato llegaba con una charola de chocolate y paga un dulce para merendar. Gracias. Hola, soy Teacher Brenda. El grupo de canto les tiene preparado. ¡Qué bonito! Espero que lo disfruten. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Qué bonito cuando me abrazar! ¡Qué bonito cuando te callar! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Ay, qué bonito sería poder volar de tu lado, ponerme hecho a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi alma no para de notar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí te apartará! ¡Ay, qué bonito es tu pelo negro! ¡Ay, qué bonito es tu vida estará! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Todo tú seré! ¡Sí, tú seré! ¡Sí, tú seré! ¡Oh, yüzie, tú seré! ¡Ay, qué bonito you shader! ¡Sí, tú seré! ¡Si es el aire fantasía! ¡Jumpingando el amor y el corazón! ¡Sí, tú seré! es de estilo contemporáneo y lo bailan las bailarinas Sofía Young, Ana Daniela Pérez, Marcela Ruiz, Elena Rodríguez y Camila Fernández. Esta coreografía trata acerca de guerreras o soldadas casi, que pelean por lo que quieren y luchan por sobrevivir por ellas mismas y por el resto de las mujeres del mundo. Trata acerca de no rendirse y de trabajar duro y seguir adelante. El nombre de mi coreografía es Fearless Warriors, que en español significa guerreras valientes. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!